Como hemos dicho, a partir de las 6 horas 13 minutos de la mañana, comenzamos a avistar el cometa a través de esta zona, que es el Chayao, en el cual se pudo apreciar bastante importante. Vale destacar que todavía no es visible a simple vista, ¿de acuerdo? Porque la gente puede decir, uy, quiero verlo, bueno, a esa hora va a mirar hacia el este, no va a encontrar nada exactamente. Es más, este se va a ver hasta el día 28, ya el día 29 va a resultar difícil, porque cada día que pasa va descendiendo y obviamente va en contra de la luminaria, o mejor dicho, va justo hacia donde está el sol. Entonces, eso hace que cada día que pase no se va a poder ver, ni siquiera con instrumentos. Y luego, el día 14 de octubre, a partir del 14 de octubre, ya cambia. Significa que en vez de verlo al amanecer, vamos a verlo al atardecer sobre las montañas. Y eso hace que veamos un cuerpo mucho más maravilloso y ahí puede ser que se observe a simple vista, porque va a estar muy cerca de la Tierra. Walter, vos me decías afuera de cámara que, para vos que estás hace muchos años en esto, era realmente un fenómeno histórico. Sí, porque estamos hablando de un cometa que pertenece a la nube de Oort. Esto quiere decir que más de 40.000 años tarda en volver a visitarnos. Entonces, podemos decir que ya la humanidad va a estar, por supuesto, dentro de 40.000 años, tengo fe. Pero bueno, con 40.000 años es mucho. Imaginémonos que 10.000 años tiene solamente la civilización, así que es bastante. Tano, te escuchas si querés preguntarle algo a Walter, que justamente está con todos sus instrumentos acá, desde muy temprano, porque te levantaste muy temprano, ¿no? Sí, exactamente, tipo 5 de la mañana, ya estaba todo preparado como para poder apuntar. No había ninguna nube, ahora hay nubosidad, así que... Pero bueno, un poquito de nubosidad, pero no molestó para nada. Se pudo ver el cometa, se transmitió por la red y se pudo avistar. Mañana vamos a hacer otra prueba, por supuesto, para poder tener otra imagen más del cometa. Pero como ya dije, a partir del 29, lamentablemente, al descender, porque desciende rápido el cometa, lo que hace es perder su brillo con respecto a la luz del día, ¿no es cierto? Entonces, eso es que lamentablemente puede ser hasta difícil de observar a través de instrumentos. Claro. Tano, te escuchas si querés preguntarle algo a Walter. Walter, un placer saludarlo, ¿eh? ¿Qué momento para ustedes, no? Que siguen esto, es extraordinario. ¿Y qué puede generar? ¿No genera nada, solo un impacto visual? Para ustedes que pueden observarlo, entendemos que para nosotros es prácticamente imposible. ¿O genera algo más, no sé, en nosotros? No, 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 solamente sentimiento. Es lo único que puede llegar a variar en estas circunstancias, nada más. O sea, uno ponerse contento de que ve un cometa, entendamos que son difíciles de capturar. Para nosotros es un poquito más común apreciar cometas, date una idea, que justo estaba hablando con tu colega, y podemos estar avistando un cometa por mes aproximadamente. Y, obvio, si yo se los muestro, tal vez no sea nada llamativo, solo miren y digan, ay, mirá, es medio, está como si fuese fuera de foco. Sí, es así como se ve en los instrumentos. Este cometa no, acá se veía perfectamente la cola y no entraban en la cámara, o sea, en el telescopio, en el campo de observación del telescopio no ingresaba. Se veía bien el núcleo y la cola. Pero bueno, vamos a ver si mañana volvemos a tomar imágenes y seguro que va a salir maravilloso. Usted sabe, Walter, yo me acuerdo del cometa Halley cuando era muy chico, que nos habían metido miedo, que decían que iba a tocar con la cola la Tierra y que íbamos a morir todos, básicamente. Ha pasado bastante tiempo y nunca entendí bien qué era un cometa. Me gustaría que usted me explique, y nos explique a todos, qué es un cometa técnicamente. Sí. Bien, bien, bien. Primero, ese imagen me la acuerdo hasta en el diario que salió en 1810. 1910, disculpa. 1910 y luego 1986 fue que se repitió que vimos todos, o por lo menos lo que pudimos apreciar el cometa. Un cometa es una roca, es un asteroide. Los asteroides pueden ser de distinto elemento, distinto material. Ejemplo, tenemos los famosos rocosos, como las piedras del pedemonte, los ferrosos, que predominan el hierro, o distintos elementos similares, y los últimos son los helados. Y justamente dentro de los helados, de ahí los cometas. Estos cometas son rocas heladas que se encuentran muy alejados de la Tierra o del Sol, porque justamente si estuviesen cerca, bueno, como todo, ¿no? Pongamos un hielo cerca de la hornalla, vamos a ver cómo comienza a perder material. Bueno, pasa lo mismo. Así que, bueno, y nos visitan, porque son muchos, está plagado la nube de oro. La nube de oro es inmensa, inconmensurable, y los cuerpos que provienen de allí tienen esas características. Primero, de ser helados, y segundo, que tardan muchísimo en volver. El cometa Halley no pertenece a la nube de oro, el cometa Halley pertenece al cinturón de Kuiper, que es un cuerpo, es un, perdón, un cuerpo, es un cinturón que se encuentra más o menos después de Neptuno. Por eso se dice transneptuniano, también es una forma de decirlo. Bien. Así que, bueno, esa es la síntesis de lo que es un cometa. Y cuando se aproxima al Sol, vemos esa belleza que constituye la pérdida de material que expulsa mientras está viajando por la órbita alrededor del Sol. Y esa es la cola, digamos. Sí, esa es la cola. Claro, claro, claro. Walter, lo último. Exactamente. El material que va perdiendo. Sí. No, lo último. Esto que usted marca y que ha logrado capturar con sus instrumentos, nosotros no lo vamos a ver. Por más que yo me pase todo el día mirando al cielo, no lo voy a ver, ¿no? ¿O cómo hago? Bien. Muy bien. Obviamente que ni hoy ni mañana lo van a poder ver. Vamos a poner velas, vamos a prender velas, como todos hacemos. Rezarle a los santos, como uno quiera decirle, para que a partir del día 13 de octubre, mejor 14, el cometa va a dar una vuelta. ¿Qué quiere decir? En este momento se está, su órbita va a pasar por detrás del Sol. Entonces, cuando pase por detrás del Sol, que va a ser en unos días, nada más, vamos a poder empezar a apreciarlo, no hacia el este, sino hacia el oeste. Y ahí las condiciones son mejores, mejores para avistarlo, porque va a estar mucho más cerca de la Tierra. Ahora, aproximadamente se calcula 0,5 unidades astronómicas. Para que lo entendamos rápido y lo hagamos muy extenso, la distancia que hay de la Tierra al Sol, nosotros vemos hermoso el Sol, muy bellísimo, son 150 millones de kilómetros. Eso se llama una unidad astronómica. La mitad de la distancia, 75 millones de kilómetros, es donde va a estar el cometa. Y es muy próximo a la Tierra para nosotros. Un cometa que pase tan cerca tendría que ser visible. Y este cometa es brillante, que es característico. Entonces, existe la posibilidad de que el día 13 o 14 en adelante, sobre las montañas, podamos verlo. Poco tiempo porque entendamos que el cometa va descendiendo también por la rotación de la Tierra. Pero cada día que pase, más alto va a estar, pero también se va a estar alejando de la Tierra. Walter, le agradecemos este testimonio, muy valioso y muy interesante. Le mandamos un gran abrazo. Buena jornada.